Gracias, presidente. Buenas tardes ya, señorías. Venimos hoy al trámite de convalidación de un real decreto ley que se denomina de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria y que el Gobierno ha querido lanzar mediáticamente como el decreto ley de la nueva normalidad. En fin, la normalidad es la normalidad, no hay ni vieja ni nueva. El diccionario dice que normalidad supone sujetarse a la norma, es algo muy propio del Estado de derecho y, desde luego, sujetarse a la norma no es algo ni viejo ni nuevo, es obligatorio. Nosotros por eso preferimos llamarle el real decreto ley del plan B, porque le pedimos al Gobierno, desde que negociamos con el Gobierno la quinta prórroga del Estado de alarma, que hacía falta ya ponerse a pensar y a diseñar mecanismos para que, si venían los rebrotes, no fuera necesario decretar de nuevo el Estado de alarma y contáramos con herramientas jurídicas suficientes como para poder atender estos rebrotes. ¿Se acuerdan? Cuando el presidente del Gobierno decía que solamente había plan A con la A de alarma, pero no había plan B. Y sí había plan B y sí había que pensar en él para cuando terminara, como ha terminado afortunadamente el Estado de alarma. Habría que prepararlo porque, efectivamente, ahora todo el mundo está de acuerdo, a pesar de los debates que ha habido en esta Cámara, que el confinamiento que dependía del Estado de alarma ha sido la única medicina que ha combatido el virus hasta el momento en el que exista la vacuna. Solo el estado de alarma que mi partido político de una forma responsable apoyó en las seis ocasiones de la prórroga. Toda España ha cumplido con su parte del trato, toda España ha sido responsable en su inmensa mayoría y, por lo tanto, lo primero es dar las gracias a los españoles. Este Real Decreto Ley y su objeto que ha expuesto el señor ministro de Sanidad es un Real Decreto Ley que se enmarca dentro de estos acuerdos con Ciudadanos y respecto del que, además, tenemos que reconocer que se nos ha dado la oportunidad de participar en su preparación, en su redacción, como proyecto de Real Decreto Ley y, por lo tanto, vamos a votar en favor. Hemos conseguido del Gobierno que nos acepte muchas mejoras técnicas en este Real Decreto Ley con el único objeto de poder combatir los rebrotes. Pero de nada serviría esta norma si no nos ven a todos los políticos unidos, pidiéndole a los ciudadanos, una vez más, la prudencia, la responsabilidad, el mantenimiento de la distancia social, el uso de las mascarillas, el respeto de los aforos en los comercios, las medidas de higiene, todo lo que regula este Real Decreto Ley. Y sí, queremos también, efectivamente, que se tramite como proyecto de ley porque entendemos que debe ahondarse, a diferencia de lo que dice el Partido Nacionalista Vasco, en el conjunto de medidas que fortalezcan la respuesta del Estado frente al rebrote. Nosotros lo fijamos esencialmente en dos. Por una parte, en ahondar en la obligación de colaboración y de suministro de información de las comunidades autónomas, que, como bien ha dicho, señorilla, ya contempla la reforma del artículo 65 de la Ley 16-2003. Y, en segundo lugar, poder dotar a las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia sanitaria, de medidas más ágiles para poder adoptar la medida del confinamiento cuando se trata de focos localizados. Que no sea necesario, otra vez, el estado de alarma. Para eso es necesario, como bien ha dicho usted también, establecer medidas de trazabilidad. Y, por eso, le hemos pedido y le seguimos pidiendo y le seguiremos pidiendo el desarrollo de esas APP en los móviles que se están ensayando en la Gomera a nivel nacional, la compra de máquinas que puedan hacer test masivos y, también, como establecemos las mascarillas como de uso obligatorio, que sean razonables y bajen el IVA al 4%, como hemos previsto, como hemos pedido ya a través de una proposición no de ley. Este Real Decreto-Ley tiene una historia, es una piedra en el camino, una piedra que empieza en la primera votación de la prórroga del estado de alarma, donde sale adelante esa prórroga sin ningún voto en contra. Y después los grupos parlamentarios, con excepción de algunos pequeños, van cambiando su voto, los grupos de la oposición. Y era llamativo como en los discursos desde esta tribuna nadie hablaba de la necesidad del confinamiento como única medicina posible contra el virus. Daba vergüenza. Yo pienso que los ciudadanos pensarían que los diputados vivíamos en el espacio extraterrestre, pero desde luego no en su mundo. Y me imagino a las familias encerradas, a las familias con miedo, a las familias inseguras, oyéndonos en casa y pensando ¿pero de qué están hablando estos señores en el Parlamento? De la intolerable recentralización de competencias que acabamos de escuchar aquí, de la mesa del diálogo, del chantaje y la vergüenza, de la retirada de la confianza al presidente del Gobierno por los grupos que apoyaron el Gobierno Frankenstein o incluso pidiéndole la dimisión, como si España en la epidemia se encontrara en una situación óptima para convocar elecciones, imagínense, de la derogación íntegra de la reforma laboral, de episodios históricos de la historia de España y del mundo. En fin, una locura, una locura. La gente se moría. La gente se moría por decenas, por centenas, por miles y por decenas de miles. La gente se moría mientras que estábamos escuchando esto. Nosotros solamente pensábamos en la necesidad o no del confinamiento y en la necesidad de extraerle al Gobierno condiciones que fueran buenas para la resucitación económica de España lo antes posible. Si conseguimos que las prórrogas fueran de 15 días, que se desvincularan los ERTE del estado de alarma y hoy siguen los agentes sociales negociando esta prórroga de los ERTE, que se estudiara la ampliación de la prestación extraordinaria de autónomos y la exoneración de las cuotas del régimen especial de trabajadores autónomos y se viera el caso de los autónomos estacionales. Y sé que se está estudiando en el ministerio. La moratoria tributaria de un mes sin intereses en los principales impuestos. El plan de apoyo al turismo. La comunicación telemática con la agencia tributaria. Mantener abiertos los canales de interlocución con el Gobierno en todos los estratos. Sí, la participación de las comunidades autónomas, como ha dicho el ministro de Sanidad, tanto en la declaración final del estado de epidemia como en las llamadas medidas de actuación coordinadas que decreta el ministro de Sanidad y que se deben llevar al consenso de las comunidades autónomas, siendo desde ese momento obligatorias. Y aquí también, en este Real Decreto Ley, conseguimos que se redujera de dos metros a un metro y medio la distancia. Supone el aumento del 25% del aforo en los centros comerciales y es la distancia superior de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud y muchas otras cosas. Miren, hoy aquí hay dos grupos parlamentarios que llamativamente van a votar que no. Y van a votar que no con un silogismo curioso. Si Ciudadanos está en el acuerdo, me da igual la distancia social y las mascarillas. Si Ciudadanos está en el acuerdo, prefiero la enfermedad, el contagio y la muerte. Y estos señores son Esquerra Republicana de Cataluña y Billu. Les falta gritar ¡Viva la muerte! Lamentablemente, en uno de estos dos grupos tampoco nos llamaría mucho la atención. Señores, Miquel Roca dijo aquí y su magistrado el rey de España dijo aquí, el pacto es el privilegio del coraje. Les pido ese coraje para atender a la emergencia económica, para poder pactar entre todos unos presupuestos generales del Estado. Nos lo demandan los agentes sociales. España lo necesita como medida de contención de la crisis económica, entre otras herramientas. Hay que ser valientes. El Gobierno tiene que ser responsable. Tiene que presentarnos unas cuentas públicas moderadas y razonables en donde podamos estar todos los grupos parlamentarios. Serán los presupuestos más importantes de nuestra historia, con la caída del PIB, con la cifra de desempleo. Serán unos presupuestos que no podemos dejar en manos de Billu y Esquerra Republicana de Cataluña. Señor Vald, tendría que terminar, por favor. Estoy terminando ya. Y por eso es importante pactar, ceder. Hay un interés superior común. Coraje, señorías. Coraje. Gracias.